Hola niños y estas hermosos, preciosos, bienvenidos nuevamente a otro video. Espero que les guste este contenido, lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Hoy es rutina de pierna, hoy me toca entrenar con toda la actitud, con mucha energía y vamos a darle con todo. Pero antes de empezar con este video, les pido del favor que se suscriban a este canal y que me regalen muchos, pero muchos likes si les gustó este contenido y por favor háganme saber en todos los comentarios que les pareció este video. Ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a hacer unas sentadillas, pero vamos a recargar los talones en ese disco y vamos a tratar de bajar lo más derechito posible, así, y ejecutar muy bien los ejercicios para ver muy buenos resultados y si quieren aumentar masa muscular, traten de subir de peso. La primera serie para calentar hay que sacar de 15 a 20 repeticiones con poco peso, la segunda y hay que aumentarle un poquito más de peso y hacerlos muy, pero muy bien. Ahora sí, voy a agarrar unas mancuernitas y voy a sacar 15 repeticiones con este peso y nos las vamos a poner aquí, arriba, recargándolas en los hombros. ¿Ok? Y vamos a bajar lento. De esta manera y subo, ¿sí? Con la fuerza de las piernas empiezo. 1, 2, 3, inhalo al bajar y exhalo al subir. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, una más, 15. Bajamos las mancuernas con mucho cuidado y las vamos a poner en su lugar y si se sienten cansaditos, les falta la respiración, recupérense. Tratamos de descansar 30 segundos, pero nos seguimos moviendo aquí mismo. Inhalamos y exhalamos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a hacer el segundo ejercicio. Para el segundo vamos a poner el disco aquí y nos vamos a recargar en este banquito. ¿Sí? La mitad de la espalda y vamos a elevar una pierna. Bajamos y con toda la fuerza de esta, ¿sí? Apretando glúteo, femoral y los cuadriceps. Tratamos de sacar de 10 a 15 repeticiones de este ejercicio por lado. Ahí. Bien concentrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más. Yo voy a sacar 15 repeticiones por lado. doce, doce, trece, catorce, quince. Si ustedes se les entume la pierna, descansen aquí y estiren la pierna que trabajo para que puedan recuperarse bien y pasar a la siguiente pierna. ¿Ok? Ahí. Me acomodo. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bajo, aquí me quedo y estiro. y ya estiré. Me levanto con mucho cuidado y me sigo moviendo aquí mismo. Ahora el tercer ejercicio lo voy a hacer en este aparato, ¿sí? con la polea aquí y aprieto. Ahora sí, nos vamos hacia adelante, abrimos un poquito las piernas y vamos a bajar así. ¿Ok? que la postura esté correcta, que no estemos así, que todo el esfuerzo se vaya en las piernas y glúteos. Ahí. uno, brazo relajado, dos, voy a sacar veinte repeticiones, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, diecinueve, una más, veinte. Nos vamos despacio, con mucho cuidado. así. ¿Ok? Nos seguimos moviendo y nos recuperamos súper bien. y el último ejercicio que viene me encanta mucho porque involucro muy bien el trabajo en las piernas porque vamos a hacer sentadilla a una pierna y tratar de bajar lo más que se puedan. si ustedes todavía no están fuerte de sus piernas y lo quieren intentar, háganlo, no se desanimen, hay que agarrarnos de algo, un tubo, un sillón, una silla, si están en su casa entrenando y bajamos. ¿Ok? Si ustedes no pueden bajar tanto, hasta ahí, más que suficiente. siguiente. Y voy a sacar diez repeticiones por lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, cambio. Me sostengo. Me sostengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. nueve diez ya terminé mi primer serie de esta rutina hay que recuperarnos bien, tomar agua, hidratarnos y estirar aquí bueno y entusiastas espero que les haya gustado este video lo hago con mucho cariño para todos ustedes y si les gustó los invito a darle click a este video que está súper padre para aumentar los glúteos y aquí abajo para suscribirte los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye chau